Cógelo Ve por él Suéltate Inténtalo Sírvete Agárralo Mírate Créete Sal de ahí Afróntalo Ciérralo Déjalo ir Di que sí O di que no Tómalo Confía en ti Sí que puedes Que nadie te diga que no Porque sí que puedes Sí que puedes Nadie te diga que no Porque sí que puedes Sálvate Sálvate Exígelo Cázalo Duro con él Pruébate Y pruébalo Pruébalo Cámbialo Atrévete Sí que puedes Sí que puedes Nadie te diga que no Dímelo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!